Bueno, vamos a hacer la curación de la cola a la monita, que llegó con, parecía una gran quemadura, aquí, y estamos dándole antibiótico y poniendo la crevita, esperemos que vaya a mejorarlo poco a poco, pero la cara ya, se ve que está ressonando mucho. Aquí pueden ver la quemadura que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los huevos que están viviendo dentro de los intestinos de la monita. Es un parasito muy difícil de eliminar, por lo tanto tenemos que estar muy cuidadosos mientras estamos en la cuarentena, para hacer el proceso exactamente correcto, para que no nos spread ningún parasito a ningún de los monitas o a ninguna de las personas. Traté de sacar a Dexter de su jaula, que se metió encima y me murtió un poquito. ¡Gracias! 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 Es preferido, que llevo, que probas desde el centro de paladón, Bronand. ¡No! ¡Tí tenemos gran máquinas de parada! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero está lejos todavía. Aquí vamos a tener, son 4x4, no, 4x6, 24 metros cuadrados que hay agua que se recoge. Allí van a ser jablas de 2x2, 2x2 son 4, 8 metros cuadrados. Aquí tenemos 16 metros cuadrados. A ver, hay que tumbarse este y estas ramas de aquí, desgajar esto para que cuando llueva entre harto agua. ¿Sabe? Entonces tienes que ir comprando, hay que ir juntando el material. ¿De la charo, no? No, el charo ya casi está, no falta mucho. ¿Por qué? Gracias por ver el video.